Uyals. Los uyals son manantiales de aguas subterráneas que se localizan a lo largo del marjal de la albufera. Rodeados generalmente por campos de arroz, forman pequeñas lagunas que se han ido reduciendo por la actividad agrícola. Son, en definitiva, el recuerdo de los días en que el lago se extendió sobre lo que ahora son campos de arroz. La calidad del agua en los uyals es muy alta, por lo que en la actualidad son el refugio y reserva de la flora y la fauna de agua dulce que antaño ocupaba cientos de hectáreas en el parque natural. En ellos se pueden encontrar peces autóctonos como el samaruc o el fartet. Y plantas como el nenúfar blanco o la trencaralla, llamada así porque deterioraba el filo de las hoces de segar. Los uyals son, de hecho, la fuente principal de aguas limpias que desaguan al lago. A lo largo del marjal hay cerca de 50 manantiales que están en diversos estados de conservación. Dos ejemplos de estos uyals, el de Valdobí y el de Sands, los podemos encontrar en el entorno de la montañeta del Sands en Sueca. Ambos han sido restaurados con el proyecto europeo Life Uyals. Desde su observatorio y miradores podremos reconocer especies de fauna y flora casi desaparecidas en la albufera y que sobreviven aquí por la excelente calidad de las aguas. Crustáceos como las gambetas, moluscos bivalvos como los pechinots o peces como el samaruc.